Que el México bajo el mando de López Obrador sigue siendo un gran atractivo para todos los inversionistas, pues ya salió ahora Coca-Cola y Nestlé, ayer fue Pepsi y también BlackRock, quienes pretenden hacer fuertes inversiones a pesar de las acusaciones de la oposición de que nadie va a querer invertir en nuestro país. Y esto les va a responder López Obrador. Por supuesto, también no te puedes perder que la BBC de Londres pone a López Obrador por las nubes en cuanto a aprobación, lo que supuestamente andaba bajando como pretendían señalarlo el Mitofsky. Bueno, pues todo esto y más aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Vamos a dar una gran noticia. El día de hoy ya basta de noticias malas, de noticias manipuladas, pero sobre todo por parte de la oposición que pretende dar a conocer que nos vamos a ir a un precipicio de la mano de López Obrador por sus disque malas decisiones y todas las políticas económicas que ha estado implementando. Esto es completamente falso, ya que afortunadamente existen los medios de comunicación independientes y los que sí dicen la verdad para confirmar que es todo lo contrario. López Obrador está generando una fuerte inversión en nuestro país y no nada más con la tienda de la esquina, no nada más con la panadería de don Lupe, sino con verdaderas transnacionales que ven en nuestro país un gran, pues una gran nación para invertir y sobre todo confiar en el gobierno para, pues obviamente invertir todo el dinero. No cualquiera va a andar tirando dinero allá ciegas. Obviamente tienen escogido cuál será el país que les puede representar mayor seguridad y ese es México. Ayer hablábamos, por ejemplo, de cómo Pepsi, pues pensaba invertir no solamente dinero, sino también generar grandes cantidades de empleos. Se hablaba de, aquí está por ejemplo, otra reunión con López Obrador PepsiCo, acuerdo de inversión de cuatro mil millones de dólares y obviamente esto generaría tres mil nuevos empleos, además de una planta en Guanajuato. Pues López Obrador dio a conocer hoy que no solamente es Pepsi, sino Coca-Cola, Nestlé y además BlackRock, una empresa que ha sido pues muy señalada por corrupta de querer hacer caer al gobierno de López Obrador, pero ya salió incluso que enviaron una carta a López Obrador suplicándole que los deje invertir y que pare toda esta campaña sucia en contra de esta empresa que se llama BlackRock. Y López Obrador dijo tal señalamiento, tal pues fuente de inversión, la anunció precisamente en la mañanera ante una pregunta por parte de una periodista que lo acusaba de estar ahuyentando a la inversión extranjera. Entonces, dice aquí, miren, hace poco vino el gerente, director general de Nestlé a ofrecer una inversión en Veracruz por 500 millones de dólares. ¿Tienen idea de lo que es esto? Es una gran cantidad de dinero. Ya hablábamos de Pepsi y ahora toca el turno a Coca-Cola y al propio Nestlé, además de BlackRock. Dice Pepsi, bueno, esto es lo que hablábamos ayer, de 4 mil millones de dólares, además de lo que pretende invertir Coca-Cola, que es una gran cantidad de dinero también la que se pretende llegar a nuestro país. Y aquí es donde habla de BlackRock. El mandatero también afirmó que está presente el compromiso con el fondo de inversiones más grandes del mundo. BlackRock, que invertirá en nuestro país, incluso realizará próximamente un congreso para ayudar. Que se invierta en nuestro país. Si BlackRock está fijándose en México, pues evidentemente no va a ser por guapos o por cualquier otra cosa, sino precisamente por la seguridad que genera nuestro país para la inversión extranjera. Y esto contrasta precisamente con esta nota que andaba circulando ayer por diversos medios, donde se acusaba que México bajó al último puesto en inversión extranjera. Dice aquí, y precisamente López Obrador acusó a columnistas financieros de sembrar el miedo en la población, como sucedió en campaña. No es algo nuevo que quieran, pues, intentar desprestigiar a López Obrador. No es nuevo que quieran causar una campaña del miedo para ahuyentar la inversión extranjera. Esto es irresponsable porque no solamente, total, si hablan más de López Obrador, pues, eso no es nuevo. Pero el hecho de que quieran ahuyentar a la inversión extranjera con el solo hecho de ellos, pues, saciar su sed de venganza, de revancha, de ardor, pues, eso sí me parece ser un muy mal mexicano. Bueno, entonces, ayer andaban como, pero, les juro, les juro, parecían que traían la matraca. Eh, López Obrador ahuyenta la inversión extranjera. Así parecían, pero, precisamente hoy López Obrador dijo, a ver, a ver, a ver, no es cierto. Primero Coca-Cola quiere invertir. Luego, pues, también Nestlé. Y luego también, pues, Pepsi, como lo platicábamos ayer. Entonces, vamos a ver lo que BlackRock quiere hacer exactamente, dice, presume López Obrador buena economía, BlackRock dispuesta a invertir en México. Entonces, esto es lo que decía el otro día, López Obrador me acaba de enviar otra carta del administrador principal del Fondo de Inversiones Más Grandes del Mundo, diciéndome que quieren hacer en México una convención de inversionistas extranjeros y que tienen confianza en el país. Entonces, aquí está falso nuevamente lo que estaban comentando, que nadie quiere invertir, que BlackRock era una porquería, que simplemente era una empresa que se aprovechaba de la gente y demás, pues, tampoco, no les ha funcionado su campaña del miedo. Entonces, ¿qué genera esto? Pues, evidentemente, una aprobación, en este caso, que una medición que hizo la BBC de Londres, no crean que la hizo Televisa, no crean que la hizo el financiero, ni el economista, ni el Universal, ni Reforma. No, la hizo la BBC de Londres, uno de los medios más respetados en el mundo, la que le dio una popularidad tras cinco meses que lo coloca entre el 60 y el 86% de la aprobación por parte de los mexicanos, que definitivamente lo colocaría como uno de los monetarios con mayor aprobación en el mundo. Un planeta que se encuentra ahorita en una etapa donde la gente no cree en sus políticos y los califica de muy mala forma por sus acciones y por sus mentiras. Acá no está pasando eso. López Obrador está acumulando muy buena aprobación y esto se debe a las políticas que se han notado cuando habían ustedes oído hablar que BlackRock quería invertir en México, cuando habían ustedes oído hablar que Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, tenían confianza en nuestro país a pesar de todo y a pesar de estas campañas como esta, donde supuestamente 24 horas, el diario, sabemos que 24 horas le gusta pintarse de tricolor de vez en cuando y publica cosas como esta, que la aprobación de López Obrador sigue a la baja, este mes cayó supuestamente 7%, se habla de una nota del 6 de mayo, es decir, que en abril le fue pésimo a López Obrador según ellos, dice aquí, en los resultados se aprecia que para este mes se redujo en un 7% la aprobación hacia el mandatario, pues el mes pasado abril contaba con 62% de los mexicanos a su favor, mientras que este mes bajó al 55%, caramba, es decir, estamos hablando de 62 a 55, imagínense, 7 puntos porcentuales en solamente un mes, no, 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 estos datos no los tiene ni Obama, ahora sí, como dice el propio López Obrador, entonces definitivamente esta campaña no les está funcionando y vamos a ver ahora lo que va a haber en cuanto a este tipo de confianza es qué se va a hacer, porque no solamente es la confianza de grandes empresas transnacionales, sino también la confianza de países completos como Rusia, los gobiernos de China, de Japón, de Nueva Zelanda, de, por supuesto, no olvidar Alemania, que están muy interesados en trabajar de la mano, codo a codo, también con López Obrador, entonces es mucha confianza la que genera el presente gobierno y con esos niveles de aprobación, cómo no pensar que generaría tal aprobación. Entonces, qué coraje deben de estar sintiendo todos los que dicen que este gobierno nos va a llevar a la perdición, al despeñadero y demás, pero no dijeron nada cuando Peña Nieto con sus corruptelas, con sus malas decisiones, con sus equivocaciones, con su ignorancia de políticas públicas, con su amiguismo, tenía a todos sus amigos en el gobierno, en las secretarías ocupando las más importantes, una cosa es que tengo no amigos y que los quiera poner a trabajar, otra cosa es que tomen decisiones, el que sea mi amigo no quiere decir que va a tomar buenas decisiones o que sabe mucho del tema, pues ya vimos cómo nos fue, ya vimos cómo nos fue y ahora sí salen a poner el grito en el cielo, a señalar y demás, pero es completamente falso. Van a seguir este tipo de campañas, pero no les hagan caso, ustedes ya vieron cuáles son los que quieren invertir y cuándo es también por lo mismo una noticia completamente falsa. Amigos, pues esto es lo que tengo para ustedes en este video, compártelo, dale like y suscríbete a mi canal, El Defensor de la Verdad, déjame en los comentarios lo que sé, que opinas, crees que es bueno que estas empresas tengan inversiones en México o crees que por sus señalamientos también de que generan peligro a la salud de los humanos o porque si también contaminan, no crees que sea tan bueno que inviertan? Pues todo esto, coméntamelo, yo te leo, soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre.